Un movimiento Ahí les va mis miedos Ahí, ahí, huy, rico, rico Dale mami móvelo, móvelo, móvelo Mover las cadenas, cadenas, cadenas Baby ven sacúdenos, sacúdenos, sacúdenos Si quieres, ven y pégalo, pégalo, pégalo Baby ven sacúdenos, sacúdenos, sacúdenos Si quieres, ven y pégalo, pégalo, pégalo DJ Chino, DJ Chino Ahí les va mis ñeros Abima, Abama, Abima, Abama, Abima, Abama, Abama Mambo, 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 Mambo Tira, Tira con Mambo DJ Chino DJ Chino Flow Bellaco